Hola amigos, bienvenidos a un video más. Para los que no me conocen, mi nombre es Mariela Isaula. En el video de hoy estaremos remodelando la habitación de mi hija desde cero, así que espero que este video les guste, les motive. Y si es así, no se te olvide de regalarme tu like, compartirlo, suscribirte al canal si no lo has hecho. Y por supuesto, me pueden seguir en mis redes sociales, lo cual van a estar apareciendo en pantalla. Y así es como luce esta habitación. Nos acabamos de mudar, así que simplemente pusimos las cosas que iban en este cuarto. Los muebles están completamente vacíos y ustedes saben que a mí me gusta comenzar desde cero, así que vamos a iniciar sacando todas las cosas. Y así es como luce la recámara completamente vacía. A mí en lo particular me gusta trabajar en áreas desalojadas, se me hace más práctico, más fácil de limpiarlas. Voy a estar utilizando lo que es este producto que se los he mostrado en videos pasados. Estas toallitas que estas me las regaló mi mamá hace como un año y las encontré nuevamente. Así que estas me encantan porque cuando están secas son como unas servilletas, ¿sí? Y cuando les pones el agua, cuando las humedeces, se convierte en un pedazo de tela. Así que me encanta porque puedo utilizar cualquier tipo de, puedo limpiar cualquier tipo de superficie. Son muy prácticas. Me encanta, la verdad. Si puedo conseguir el enlace de donde mi mamá las compró, se las voy a dejar en la cajita de descripción. Déjenme les cuento que yo no sabía cómo abrir estas ventanas, así que las estaba limpiando todas incómodas. Y no fue hasta este momento que descubrí que simplemente se levantan y ya quedan subidas, así que me pareció muy práctica. Las normales traen como que un montón de alambres a los lados y al final se terminan enredando. Así que aquí todavía estaba figurando cómo es que se bajaban, pero logré, logré hacer el truquito, como subirla y bajarla. Así que me pareció muy práctico por si uno de ustedes tiene las mismas y no saben cómo, cómo se suben, como yo en mi ignorancia no sabía, pero ya, ya sé. Así que vamos a hacer el mismo proceso con la siguiente ventana. En la ventana se me olvidó mencionarles que también al final utilizo lo que es una servilleta seca y esto es para limpiar cualquier tipo de residuo. Vamos a pasar lo que es la aspiradora y también por las orillas. Este apartamento es nuevo, así que tenía mucho polvillo blanco, así como que rasparon las paredes, así que me aseguré de que todas las orillas estuvieran completamente limpias. Le compramos una base nueva a la niña porque la que teníamos en la casa pasada era una negra y la terminamos vendiendo. Así que en esta ocasión decidimos irnos nuevamente por una queen porque creo que es necesario especialmente para mi niña. Ella se mueve mucho y los niños crecen rápidamente, así que queríamos algo que le dure un par de añitos y no simplemente que lo utilice por un par de meses. Así que decidimos por eso, por esa razón, comprarle una queen. El color es un color cremita, es muy bonito, me parece que es un color que se puede combinar con cualquier tipo de sábana. Aparte es un color muy tierno para una niña y también para un adolescente o una adulta, así que el color me pareció muy bonito. Nosotros ya teníamos negra anteriormente y también la recamara en nosotros es negra. Así que pensé en comprar negra porque a mí en verdad me encanta el color negro o el blanco, pero dije yo el blanco para una niña como que no, la idea no se me daba. Así que decidimos un color crema. Ya a este punto ya Robert había venido. La verdad que yo pensé que yo iba a terminar de hacer esta cama yo solita, pero no, me dio un poco de trabajo. Me llevó mucho tiempo lo que la quité, la saqué de la caja, boté todas las cosas de la caja, me tomó mi tiempito. Voy a estar utilizando estas luces que de verdad me encantan. Les voy a tratar de dejar los enlaces en la cajita de descripción de todas las cosas que voy a estar utilizando en este video. Estas luces yo las he utilizado en mi cama, las utilicé también en la cocina, las utilicé también en un video pasado que las pegué en la pared. No se las recomiendo que las pongan en la pared porque estas luces yo las he utilizado en cuatro diferentes posiciones y el pegamento sigue intacto. Así que la última vez que la utilicé en la pared, se vino a la pared completa. Así que no se las recomiendo que la pongan en la pared, pero se las quieren poner debajo de las camas, en los espejos, en madera dura. Y creo que me costaron como 10 dólares. No estoy segura, pero como 10 dólares me costaron. Fue económico, como unos 20 dólares, no lo recuerdo, pero me encantaron. Así que creo que es muy buen precio para la calidad, para el pegamento. Estas mesas también las compramos. Las mesas me parecieron que eran muy bonitas, muy delicadas. Pagué 140 dólares. Creo que por 140 dólares pude haberme conseguido algo mejor de calidad en las tiendas DJ Maxx, Hong Ops, porque estas no, no. Para el precio siento que el material está muy barato. La parte de arriba es un cartón. Es como cartón, así que no me gustó. Como se ve muy bonito, pero no, no, no se las recomiendo, o al menos que ustedes se quieran arriesgar. Así que así es como quedó ya la cama armada. Como pueden ver, aquí me está dando un poco de trabajo. Yo si necesito ayuda, yo pido ayuda. Si no, pues trato de hacerlo yo solita. Así que aquí solita me ven. Así como lo saqué, también lo metí yo sola. Así que, bueno, así es como queda toda esta área. Voy a estar utilizando este protector. Voy a estar utilizando dos. El que tenía anteriormente y este nuevo. Todas las cosas que estoy utilizando aquí o que las voy a utilizar están lavadas. Todas las lavé antes de usarlo. Así que estos protectores, este lo compré en Amazon. Para las sábanas, la verdad que no sabía por qué color elegirme. Así que terminé comprando dos. La blanca y compré. Es como entre rosado y un moradito. Una me costó 17 y la otra 18. Así que son colores pastelitos. Iba a poner todo blanco, pero dije yo, no. No, 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 no. Como que todo blanco no. Tenía que darle un poquito de color porque era el cuarto de una niña. Así que voy a estar combinando los dos colores. Blanco y rosadito. Estas bolsas de aquí se las he enseñado miles de veces. Es que no me canso de enseñárselas porque son las mejores. Simplemente un dólar. Y yo las utilizo para todo. O sea, para guardar ropa, para guardar almohadas, cobijas, para mudanza, para todo. Me encanta simplemente un dólar. Voy a estar utilizando esta cobija en color blanca. Y ese estilo de cobijas yo las tengo en café, la tengo en gris, la tengo en verde, la tengo en azul, la tengo en rosadita y ahora en blanco. Sábanas yo simplemente me voy con gris o me voy con blanco en mi recámara. Pero ese estilo de cobijas ustedes le ponen encima y les cambia totalmente el aspecto de la recámara. O sea, puedes utilizar la misma sábana blanca siempre y simplemente le cambias la cobijita de encima y cambia todo por completo. Así que esta cobija sí me encanta. Aquí si yo como que invierto un poquito, así como que trato de ponerles diferentes colores porque ya sé que mi recámara se vea diferente simplemente con la cobija de encima. Voy a estar colocando las almohadas. Me fui en la parte de atrás con el color rosadito y en la parte de enfrente me fui con los colores blancos. Este cojín que vamos a estar utilizando, la verdad que no es mi estilo, pero Riley lo escogió y me pareció que tenía los colores perfectos. La parte de arriba es blanco y se lo baja, eso es como un verde con rosadito y la parte de atrás es un rosado. Así que creo que tiene tres colores que podemos jugar con ellos. Las lámparas de la recámara de Riley traen un color verdecito con blanco, así que creo que va ideal con todos los colores que estábamos utilizando. Los animales, estos animales yo los compré en Target y los compré por tres dólares y vienen ocho. Si ustedes tienen la oportunidad, los ven, cómpranlos porque la verdad que por tres dólares ocho animales está más que perfecto. Yo los he utilizado en diferentes decoraciones, los he utilizado en esos cuadros. Si quieren saber cómo hice esos cuadros, les voy a dejar el video en la cajita de descripción. Y aquí Riley está escogiendo cuatro animales para colocarlos en el cuadro. Si quieres esos cuatro. Sí. Ok. Mami. Sí. ¿Estás aquí? Aquí, aquí, aquí. Ok. 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 Voy a estar utilizando este cuadrito de madera para guiarme, para saber la diferencia entre cuadros. Pero ustedes saben, nosotros tratamos de hacer las cosas lo más práctico posible, nada de buscar perfección, simplemente trabajar con lo que tenemos. Así que este cuadro nos ayudó a llevar como que la idea de la distancia que queríamos entre cuadro. Aparte, ustedes saben que ya habíamos hecho estos cuadros anteriormente, así que ya teníamos una idea de cómo trabajar con ellos. Así que utilizamos el mismo cuadro para hacer la distancia de arriba, o sea, para que quedaran todos nivelados de la parte de arriba. Y el cuadro de madera lo utilicé para la distancia del centro. Y así es como quedó esta pared de aquí. Ahora vamos a meter y a continuar trabajando con estos muebles que anteriormente pues estaban vacíos. Estos muebles yo los he estado utilizando en el área de juego de ella, pero por esta ocasión lo vamos a estar utilizando en su recámara. Este tablero aquí que es donde coloco los libros, este yo lo compré en Facebook, Marketplace, y simplemente pagué 10 dólares. Cuando me lo entregaron yo pensé que era más pequeño, pero es grande, así que dije yo, wow, 10 dólares. Creo que me salió súper buena oferta, así que me encantó. Y aquí voy a estar utilizando decoraciones que yo ya tenía en casa, cositas que a ella le gusta en el momento, su alcancía, cosas que tengan luces. A mi hija le encantan los animales, así que traté que el tema de la recámara fuese de animales. Así que puse un poquito de plantas para que combinara con el cojín, con las lámparas. Estos libros de aquí, estos libros son en mandarín, así que por eso los tengo aparte, porque estos son un poco más caros. Y estos los compramos en Amazon, por si alguien está interesado. Estos son libros en mandarín, que le enseñan sus palabras en inglés y mandarín. Y así es como quedó esta parte de aquí. Todos los libros, todos los libros que les coloqué ahí, esos libros son completamente todos de animales. Los libros de estos de aquí son en mandarín, y también los dos libros de enfrente son los de la temporada de otoño. Simplemente ya tiene dos. En la parte de abajo le coloqué lo que es su alcancía, sus pulseritas, su nombre, cosas sencillitas, pero que le dan como vida a esta recámara. En la parte de abajo coloqué otros dos cuadritos, un pony que se tiene, que alumbra. Y este cuadrito aquí lo quería utilizar para su cumpleaños, no lo terminé utilizando, así que lo coloqué aquí en la esquina para no perderlo. Simplemente me costó un dólar en la tienda del Dollar Tree. Y así es como quedó esta área de aquí, con las plantitas, el rinoceronte que cambia de luces, cambia de colores, perdón. Y así es como quedó el área donde puse todos los libros. En la parte de arriba puse todos los, trato de colocar los libros por tamaño. En la parte de arriba van todos los libros pequeños, y esos libros van en español e inglés. Así que si ustedes están interesados, también los pueden conseguir en Amazon. Estos de aquí tienen palabras en español e inglés. Los animales en los colores. Estos de aquí son personalizados, también los conseguimos en Amazon. Y creo que vienen por estuche, así que venían cinco. Simplemente estoy utilizando tres porque son de animales. En la parte de abajo también animales. Las canciones y cuestiones así. Así que aquí están los libros que a ella más le gusta en el momento. Y traté de colocarle los libros que simplemente son de animales. Así que esos son los libros que están en esta esquina de aquí por el tema de la recámara de animales. Así que por eso es muy sencillo combinar los colores que utilicé. Porque si le gusta a ella unicornio, pues simplemente le cambio la decoración de enfrente, los cuadros y listo. Y así es como se ve la cama con las luces. Para que vean que las luces se les cambian. Ustedes pueden escoger el color que ustedes deseen. Así que en lo particular estoy muy contenta con el resultado. No fue mucha la decoración. Fue lo que ella necesita. Y ese es el resultado final. Déjenme saber ustedes qué piensan, qué les pareció. A mí me encanta. Yo no utilizo cortinas en las recámaras. Especialmente en la de mi hija. Una es porque me parece que es un poco peligroso. Porque los niños como que se enredan en ellos. La segunda es porque mi hermana me dijo. Y eso yo nunca le había dado mente. Pero ustedes no saben qué clase de vecinos ustedes tienen al lado. Así que ustedes no quieren que ellos sepan cuál es la recámara de su hija. Así que por esa razón no utilicé cortinas así de colores. Y ese detallito de la cobija. Ese color dorado me encantó. Y esa fue la razón por qué compré esa sábana. Porque me pareció que iba perfecta con las mesas. Así que me encantó los detallitos. Ustedes saben que a veces uno compra cosas sencillitas. Pero tienen ciertos detalles que es lo que hace que cambie el estilo de la recámara. Que se vea más bonito, más sutil. Esta cama, los detalles en la esquina me encantaron. Así que siento que se ve muy delicado. Se ve que es un cuarto de niña. Pero al mismo tiempo pues se puede utilizar para alguien más adulto. Así que me encantaron los detalles. Muy sencillos pero muy bonitos. En la cama de abajo también le puse un protector blanco. Y en la de arriba también. Simplemente que la cama le está cambiando. La sábana le está cambiando. Pero se ve muy bonito. Se ve muy orgánico. No se ve como que la parte de abajo pelada. Así que puse blanco y rosadito. Entonces hice la combinación de ambos colores. Y me parece que quedó muy perfecta. Déjenme saber ustedes en los comentarios qué les pareció. Y así es como se ve todo el cuarto completo. Para que se den una idea de cómo luce. Entra y cierra los ojos. Ábrelos. ¿Te gustan, mami? Sí. ¿Ya viste sus libros? Sí. Así es. Mami. Mami. Tienes a libros. Ok. ¿Quieres leer un libro? Le tuve que acelerar a la canción que Relly estaba cantando porque ya saben el copyright con YouTube no se juega así que vamos a evitar que nos bajen el video y ya saben la reacción de Relly pues a ella le gustó el resultado final y yo estoy más que feliz y contenta y así es como se ve la recámara déjenme saber ustedes en los comentarios que les pareció si tienen algún tipo de idea yo trato siempre de cambiarle por lo menos la decoración a mi niña le dejé todo práctico para que ella pudiera agarrar sus cositas solitas las pudiera guardar sin necesidad de ayuda de nadie también le organicé su closet por si no han visto ese video es el video pasado pero también se lo voy a dejar en la cajita de descripción para que lo vayan a ver así que esto ha sido todo por el video de hoy espero que este video les haya gustado si fue así no se te olvide de regalarme tu like compartirlo, suscribirte al canal si no lo has hecho y por supuesto seguirme en mis redes sociales que van a estar apareciendo en pantalla y ahora sí nos vemos la próxima semana con un video más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!